A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros. Ahora estamos con Noelia Merino y Andrés Salazar, estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería que trabajan en el Centro de Información y Tecnología de la Comunicación, CETIC, que cuando tuve contacto con este centro estaba dirigido por José Oliden y ahora está bajo la dirección de Alonso Tenorio. Y hay una serie de proyectos, entre los cuales están los llamados nanosatélites, ¿no es cierto? Eran los nanosatélites. En estos proyectos los estudiantes hacían satélites pequeños con objetivos muy específicos, generalmente ópticos para ver imágenes. Y tenemos a estos jóvenes estudiantes de Mecatrónica y Sistemas, Noelia de Sistemas y Andrés de Mecatrónica, que tienen un proyecto interesante. Explícanos, Noelia, de qué trata este proyecto. Sí, el proyecto CANSAT es más que todo un dispositivo de bajo costo, cuyo proceso de construcción es no complejo, que más que todo está destinado para poder hacer que los estudiantes puedan introducirse en lo que es tecnología satelital y principios de los satélites. CAN viene de la latita esta, de la gaseosa, ¿no es cierto? Sí. Y tú eres de Sistemas, tú supongo que haces programas. Sí, porque al final el CANSAT, parte de la parte mecánica electrónica termina de tener un sistema que pueda usar los datos para poder presentarlos, ¿no? Los datos que recolectan. Una especie de procesamiento de datos. O sea, los aparatos, los dispositivos físicos, captan las señales, y esto se transforma en señales digitales, en números, y estos números tienen que ser procesados. Y tú los haces. Sí, claro, para saber, para ser procesados, para que te puedan dar un indicador, ¿no? De qué es lo que está, qué es lo que indican estos datos, qué significan. Muy bien. Y Andrés, de tu parte, más bien, es la construcción del aparato como mecatrónico. Claro, o sea, nosotros nos encargamos de construir la parte hardware, o sea, ver qué sensores se van a utilizar. En este caso, de acuerdo a la metodología CANSAT, utilizamos sensores de presión, temperatura, humedad, y lo que son gases tóxicos, para medir los niveles de concentración en un espacio. Entonces, todos esos sensores, se les construye la tarjeta electrónica, y se envía la información a través de módulos de transmisión inalámbrica, que en estación terrena se hace un monitoreo en tiempo real, ¿no? Déjame comprender, o sea, yo tengo un satélite, ¿a qué altura será eso? Puede llegar hasta 8 o 10 kilómetros. 8 o 10 kilómetros, ahí lo tengo. Y bueno, recibo señales que me van a indicar que en tal región hay determinado tipo de gases tóxicos, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, doy la información al Estado para que tome las precauciones. ¿Gases tóxicos? ¿Pero qué otra cosa puede detectar tus sensores? Se le puede agregar sensores de radiación ultravioleta, y en este caso también... Cámara. Cámara, para tomar fotos a esas distancias. O sea, en cierta forma, son varias etapas, ¿no? La primera etapa es, lo que luego se enseña a los niños, es construir un cohete de agua para que él logre una altura de 300 metros. Entonces, en todo ese descenso con un paracaídas, se enseña a todos los valores de presión y temperatura. Claro, lo dejan caer y a medida que va cayendo, se va obteniendo cantidades relacionadas con temperatura, presión, contaminantes, todo lo que pueda detectar a su paso. Y esa información, luego Noelia ve los numeritos y saca las conclusiones. Sí, así es. ¿Y ya han hecho algo práctico? ¿Algo que nos pueda decir? Sí, en realidad como grupo se ha venido participando del CLTP, que es un entrenamiento en Japón. Allá se han construido ya Kansats, y acá también se han venido construyendo un Kansat Rover. En algún momento creo que también aquí hablaron de eso. Y pues ha seguido participando en lo que son los Arlis, en Nevada, para poder hacer su lanzamiento. Hay varios viajes que han hecho los de Cetica a Nevada. ¿Qué hay allí? ¿Por qué van? Cuéntanos, qué cosa... Claro, en este caso, a través del... Gracias al desarrollo del nanosatélite Chaski-1, que fueron nuestros asesores, se pudo conseguir invitaciones. En este caso, para participar en la categoría Kansat y en la categoría Rover. La categoría Kansat es desarrollar todo este perfilador atmosférico, que mide esos niveles de concentración, gases tóxicos y temperatura, en un pequeño compartimento tipo lata, y eso se lanza en un cohete amateur, que lleva unos 10 kilómetros de altura. Entonces, toda esa información tiene que obtenerse en la estación terrenal. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es la de un rover Comback. En este caso es un pequeño satélite tipo Curiosity, en el cual es un robot que va dentro del cohete, se lanza a 2, 3 kilómetros, y en todo el descenso va censando los mismos valores. Una vez que está en tierra, tiene que aperturarse todo el sistema y el robot sale. Entonces tiene que ir a una coordenada GPS que te predeterminan en el concurso. El robot que llega al punto es el que gana el concurso, en este caso. Bueno, y entonces, en este momento, la UNI está haciendo, supongo, varios proyectos en beneficio, tal vez, de ciertas comunidades, ¿no?, que los demandan. Sí, en realidad, en el sentido de varios laboratorios, pero en el caso de nuestro laboratorio, más que todo, no estamos enfocando en poder transmitir estos conocimientos, porque, claro, el principal motivo de este proyecto es educacional. Educacional, enseñar a la gente estas tecnologías para que se difundan. Claro, yo, por ejemplo, imaginaba viajando, ahora que hemos estado en la caminata por la ciencia en Salpo, vemos la minería informal que están haciendo huecos por todo lado, que caminando no se ve en toda su magnitud. Ustedes, con estos, no satélites, pero también manejan los drones, ¿no?, podría obtenerse una imagen completa de todos los daños que se realizan en cualquier parte del Perú. Sí, esto justamente es un proyecto, ahora último, que hemos ganado el IGI, que es un proyecto con drones y con cansas, porque los cansas nos sirven para que se queden en lugares estáticos y puedan almacenar un historial de información, y los drones también tienen sensores, recolectan, y entonces, cuando pasan por un determinado lugar, pues pueden recibir los datos de un cansas, por ejemplo. O sea, que es complementario. Ajá. Y, ahora bien, quisiera, para terminar, saber el origen de ustedes, del estudio. Tú, Conoelia, ¿en qué colegio estudiaste? ¿En la escuela, colegio? Yo estudié en el colegio de Pitágoras. ¿Pitágoras? ¿Hay pura matemática? Sí, pura matemática. ¿En qué barrio? En San Miguel. ¿San Miguel? ¿Es el Pitágoras que es en la avenida La Marina? Sí, sí. La Marina. ¿Y tú, Andrés? Bueno, yo soy de, yo estoy en el colegio francés La Salle, soy de Abancay, en Andiapulima. ¿Hablas francés, entonces? ¿Algo? Algo, casi. Bonjour, bonjour. Y, bueno, ¿y cómo? ¿Tú te viniste de Abancay a la uni directamente a postular? Sí. ¿O estuviste un año acá? Terminé el colegio y choqué con la uni porque no sabía casi mucho, entonces me dediqué a estudiar y en seis meses pude ingresar a la uni, en este caso. Ah, bastante efectivo, en seis meses de preparación, que es un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Y tú, Noelia, de frente? Yo sí, de frente. Porque ya estabas preparado pura matemáticas en el colegio. O sea, la matemática me ayudó bastante, pero es que quedó mucho. Bueno, Pitágoras no conocía mucho de química. Sí. ¿Y en cultura general, cómo les fue? Sí, ese es el curso que más me... o sea, el examen que más me ayudó, ¿no? ¿Te ayudó? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y tú? A mí me fue bien. ¿Qué se acuerdan? La pregunta más curiosa de Humanidades. Este, la teta asustada. ¿La teta asustada? Claro, la teta asustada. ¿De la película? Sí. Sí. ¿Qué les preguntaron? Justamente había salido recientemente... Ah, ¿cuál era la película que había ganado el oso de oro, verdad? El oso de oro, ah, bueno, entonces dijeron la teta asustada, la habían visto, pero eso significaba que ustedes también estaban interesados en el cine nacional, ¿no? Porque la teta asustada... ¿Y ustedes vieron la película? Sí, la vi. Yo vi, o sea, un post respecto a la película. Pero no me gustó a mí. ¿A ti te gustó? No, mucho. Bueno, pero les sirvió para un punto en el examen de admisión. Bueno, ok, les agradezco mucho por esta entrevista y, no sé, ¿ustedes podrían enviar un mensaje a sus mamitas, por favor? ¿Cómo se llama tu mamá, Noelia? Graciela de Suaznavar. ¿Está aquí? Sí, un saludo a mi mamá, que está... ¿Y a tu abuelita? Está en la casa de mi abuelita también ahí. Ah, la abuelita también. ¿Y tú, Andrés, saludate? Un saludo a mi mamá, Mariela, que está en Abancay con mi padre y mi hermano. ¿Te han dejado solo acá? ¿Te han enviado solo? No, acá yo con mi hermana. Ah, bueno. ¿Que es mamá o no? Menor, menor es. Bueno, futura mamá. Bueno, amigos, Noelia, Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Y saludos a sus mamás, por supuesto, sus abuelitas. Y esperemos continuar con esta racha de éxitos de la UNI, que ha ganado un concurso para ir a la Universidad Singularity. ¿En qué lugar? En la Aims Research Park. Ah, caramba, hasta inglés, ¿sabes? ¿Estás en inglés? Sí. Bueno, entonces estamos pues en la globalización de los estudiantes de la UNI. Amigos, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!